Buenos días, comenzando un día más aquí en Cartagena de India Un día muy bonito, estamos todas listas aquí Y vamos a tomarnos un café muy rico en este lugar que se llama San Alberto Vamos a tomar un café para comenzar ya mañana bien, como se merece Este café está un café colombiano de verdad Hemos venido a cambiar el dinero acá, el dinero colombiano es el barrio mucho diferente de nosotros en Estados Unidos Aquí hay 700, ¿cuántos? 750 60 Ajá, miren 760, ¿verdad? Sí, este es 10 mil pesos, 100 mil pesos Imagínense que fueran 100 mil dólares, señores Para que ustedes entiendan más o menos cómo funciona aquí Básicamente le quitamos los cero Si algo cuesta, vamos a decir, 50 mil, son 50 pesos, básicamente Bienvenidos a Atlas.co Nosotros diseñamos todo lo que tú ves a partir de la palma de Iraka Ella crece alrededor de aquí de Bolívar Y con ella nosotros diseñamos todos estos bolsos Hechos completamente a mano por nuestros artesanos Tenemos también lo que es la fibra natural La fibra natural se llama yute blanco Y con ella nosotros diseñamos cinturones Diseñamos también monederos, mochilas como estas Ay, qué lindo está esa Todas estas que están aquí Tenemos también toda esta línea de bolsos Enviamos a todo el mundo Y puede seguirnos en nuestras redes sociales Mira todo lo que tenemos arriba Y esta que tiene acá, yo vi Y esta que está aquí, acabo de terminarla Todavía me faltan algunos retoques Para que quede lista para la venta también Yo lo presencié que ella estaba haciendo a mano, señora Muy bonito trabajo Gracias Gracias a ti ¿Cuántas vendes? Bueno, hay de diferentes precios Ok Sí, por ejemplo Estos que están acá que son de la nueva colección Son a 180 Ok Se te hacen después Ok Mira esta que acabo de terminar Muy bonito trabajo La puedes llevar así Si tú quieres la llevas aquí Sí Y tenemos toda esa línea que está aquí Hacemos también cinturones Mira este cinturón Queda bellísimo Muy bonito Mira estos que están aquí Wow Hermoso, hermoso Tenemos también, le estábamos mostrando a ella Lo que es la fibra natural Estos son monederos en fibra real Sí Y mira este que está aquí Lindo Para ir para Walmart Que no quiero llevar a la cartera Hermoso Ay que lindo Mira ¿Y qué agosto es este? Sí, te hace un rollito Oíste Ok Hace un rollito y lo parte por la mitad Y se queda con la misma forma Esto no le pasa nada Se vuelve acá y lo trae ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Carlos Carlos, mi amor Carios Me acaba de vender este hermoso sombrero Y son hechos a mano por usted mismo Hechos a mano, claro Somos artesanos de Cartagena Y vendemos los mejores sombreros En la esquina de la Inquisición Que sean siempre bienvenidos Esquina de Inquisición A 60 mil Centro Histórico de la ciudad Hermoso, muchas gracias Gracias, mi amor Gracias, de verdad que sí Que pasen bien, oíste Sí Hermoso, chica Maravilloso 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 Vamos a desayunar a una de las calles, un lugar que se llama, como se ponió Pris Pris, se movió Pris Pris, que significa que te volviste una persona creída, frivona, como un buen dominicano, pedimos jugos naturales, y pedimos un Pris Pris, que es como un comelén, con arepa y todo, y ayer. Bueno, pues vamos a desayunar a una edición que es sobre todo, y amigos. Son hechas en vidrio Con pintura de óleo, se pueden lavar y todo ¿Con pintura de qué? Óleo Hermoso trabajo, señor Muy lindo Miren los balcones también Sí, eso veo No, 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 no And make you smile at every word I wrote What would you do? Would that make you wanna change a scene? And wanna be the one on my team See what's the point in waiting anymore Cause girl I've never been more sure The baby is you This ring here represents my heart And everything that you've been waiting for Just saying I do Because I can see us holding hands Walking on the beach, our toes in the sand I can see us on the countryside Sitting on the grassland side by side You could be my baby When you became my lady Girl you amazed me Ain't gotta do nothing crazy See all I want you to do is be my love I love the woman who had me And these are the turkeys In this color I have it like this This is the last carcoc That's beautiful And I have this Look The turkeys Wow, that's nice It's a statement That if you don't have turkeys You'll never have a lot of sadness Wow Interesting ¿En serio? Esta es la boscádica y este es el por arrozado, son piedras, mira cómo se ponen estas piedras, para que te de cuenta que son naturales, no son plásticos. Ok, wow. ¿Y usualmente cuánto tú las vendes? Yo no sé cuáles son las que te gustan, chicos. Por ejemplo, esas, ¿cómo las vendes? En pesos colombianos. Estas sí salen a 25 colombianos, estas sí salen a 30, y estas salen 40 porque son dobles. Pero si me compran dos o tres, yo le doy una promoción porque no son gringos. Te noto que si comparten con coreanos, comparten con la familia. Esa es verdad. No es que solamente nosotros vimos de ustedes, el turismo. Sí, eso. ¿Me entiendes? Sí. En el Facebook. ¿Cómo te pueden encontrar en Facebook? Ronald Sarabia. Ronald Sarabia. Y ahí miran todo mi artesanía. Ok. 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 Estamos en el mercado de Getsemaní, esto aquí es ya un mercado más, menos turista Hola, buenas tardes, mi nombre es Antonio Solano Correa, mi negocio se llama Artesanía Solano y aquí tengo una agencia de servicio que se llama Solanotur Agencia, aquí en Cartagena les deseo que vengan a comprar a mis negocios las cositas pequeñas, los bolsos, las artesanías y los tours para viajar por Cartagena y por Colombia Excelente, muchas gracias, aquí voy a comprar estos productos hermosos Este es un bolso guayú, es un bolso hecho 100% por los indígenas de la Alta Guajira de la Ranchería Un indígena para elaborar esta mochila se demora un día completico Son mochilas originales, el bolso este, el material se llama Palma Moriche Esta es una mochila guayú de diseño, ¿por qué hay diseño? porque tiene varios colores Se dice lisa cuando tiene un solo tono o un solo color Ok, bueno voy a enseñar un poquito de su tienda Para que vengan acá a chequear esta tienda que tiene preciosuras Muchas gracias señor, ok Muy buen trato Gracias a ti chica, gracias por la compra Que vuelvas a Cartagena, que vuelvas a mi tienda Felicidades Gracias Ya me pegué mi cartera hecha a mano, hermosa Muy bonita Y ya me la pegué aquí como pueden ver Está hermosa Que interesante para usar el baño público acá en Cartagena O en Colombia, no sé si es todo Colombia o soy en Cartagena Que tiene que pagar 500 pesos, que son monedas Para recibir papel higiénico para usar yo dentro del baño O sea, wow No, es que ya me tiré, dos veces me tiré Dos veces te tiraste Sí, ya tengo demasiada Con ustedes son muy hermosas Donde están las banderas Todas las banderas De todos los países Le puedo molestar un ratito Me puede tomar una foto Estamos en el barrio Getsemaní Estamos en el barrio Getsemaní Sí, baby Sí, baby Es muy lindo acá Pero yo quiero chelsea Tres 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 y Es el agua amarga ¿Sobre algo? ¿Intero? Huelva Huelva En el lugar de ellos son el que está en la anguila La anguila La anguila ¡Ah si, anguila! La anguila ¿Es realmente? ¿Aanguila? Vamos a decir que el anguila ¡Muy buena! Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Estoy en El Cuadro, partiste a todos los cuadros, lo que se encuentra aquí, trabajamos con la ciudad de Cartagena, la presión de las Negras, pueden ver todo, todo mi trabajo. Y estás en el barrio Getsemaní, ¿verdad? Sí, en el barrio Getsemaní, aquí en Cartagena. El Guerrero. ¿Calle Terreno? El Guerrero. El Guerrero. Ok, allá está tu Instagram, ¿verdad? Sí, claro. Lo voy a poner. Ok, gracias. Estamos en la calle de las Sombrillas, no sé si ya pueden ver allá arriba. Está muy linda. Es muy bonito, esto es en el barrio Getsemaní, barrio Getsemaní, señores, qué belleza, muy bonito. Miren qué lindo para atrás. Voy a comprar este y este panty, ¿verdad? Emma, está vendiendo esta joven hermosa, ¿cómo te llamas? Nicole. Nicole, gracias Nicole. Ella lleva esa mano, miren, lo está haciendo ahí, tiene uno ahí que lo está haciendo. Sí. Muchas gracias. Ok, me voy a llevar este y este. Este. No, este es azul y es negro. Te recomiendo este porque este es tan negro. en contra cand Beau Beirao. Ja Chanzi. Sí. Te salto domingo. Si sientes que está todo el pingo, lo salo de along tuToijera es una buquera. ¡Ey! ¡Está bien! ¡Ey! 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 ¡Esperación! ¡Ey! 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 Gracias por ver el video.